Envía tu unción, tu gracia, que sea edificado, bendecido, alimentado, enseñado con tu palabra Espíritu Santo te necesitamos, auxílianos, ayúdanos, nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús Amén y Amén Déjame un aplauso al Señor hermano, alabado sea el Señor Gloria al nombre del Señor Oiga, le decía yo, este pasaje es un pasaje muy conocido Pero el cual Dios ponía en mi corazón para poder compartir con ustedes una idea que he venido meditando en mi corazón Y es que dice aquí que se le acercaron los discípulos, se le acercaron los discípulos a Jesús Para mostrarle cómo estaba el templo, ¿verdad? Dice que le mostraron el templo, las columnas, los edificios del templo Y luego dice que Él les dijo, de verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra Y después dice, se le acercaron los discípulos O sea en un pasaje tan pequeño vemos que los discípulos se le acercaron dos veces Diga se le acercaron dos veces Y se le acercaron para volverle a preguntar Dinos cuándo sucederán estas cosas ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá de la consumación del siglo? Una de las cosas que yo quisiera comentar con ustedes es que nosotros podemos ver aquí Dos, dos facetas en lo que el cristiano debe de apoyar su vida Número uno Las ovejas no preguntan Se quedan como están Los discípulos preguntan Los discípulos se acercan Diga conmigo se acercan A ver diga conmigo se acercan Los discípulos se acercan Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle Ellos se acercaron para preguntarle aparte Los discípulos se acercaron para preguntarle Dinos cuándo sucederán estas cosas Entonces nosotros podemos ver este pasaje apocalíptico de Mateo 24 Donde narra todas las señales que va a haber para el tiempo de la venida Las señales que va a haber para la destrucción del templo Las señales que va a haber para lo que se le llama el fin del mundo No que diga el fin del mundo Sino que dice cuál será el fin del siglo La palabra siglo es el fin de la era El fin del lapso de tiempo O lo que comúnmente se le llama el fin del mundo Aunque no será el fin del mundo Aunque si la Biblia dice que va a haber un cielo nuevo y tierra nueva ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo estaba en mi corazón meditando Entre qué palabra le compartía Porque donde dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva Yo hubiera querido enseñarle Quién va a entrar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva Porque dice que nada viejo entrará ahí ¿Quién va a poder entrar a ese cielos nuevos y tierra nueva Donde sólo morará la justicia? Entonces si nosotros miramos este pasaje La pregunta es ¿Seguiré yo siendo de las ovejas? ¿O ya soy un discípulo que se acerca? Diga conmigo que se acerca Que se acerca a Jesús por separado Que se acerca aparte a Jesús Para preguntarle Dinos qué señales habrá de esto Qué señales vamos a tener nosotros de tu venida ¿Sabe? Puede ser que usted tenga un año, dos años, tres años, cinco años de cristiano Pero tal vez de oveja No de discípulo Y tal vez tenga veinte mil dudas Porque no se ha acercado a preguntar ¿Aló? ¿Estamos aquí? Como pensé que ya estaba durmiendo ¿Cuántos siguen acá todavía? Oiga entonces pregúntele a quien está a su lado Dígale usted sigue siendo oveja O usted ya es un discípulo Usted puede contestar si usted mismo Si usted es una persona que se acerca Si usted es una persona que se acerca por separado al Señor Si usted viene y se acerca y le dice Señor Dinos qué señales habrá de esto Porque puede ser hermano Que usted tenga cinco años Le digo diez No sé, tres Pero probablemente de oveja Sin preguntar nada Y ya ha oído tantas cosas Que a lo mejor no sabe ni qué onda ¿Aló? Usted sabrá Usted sabrá Si usted ya dio el cambio a decir No, yo ya soy un discípulo Porque los discípulos Mira hermano Los discípulos le preguntaban a Jesús Todos le preguntaban Mira los discípulos le dijeron Una vez le preguntaban al Señor Señor ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos? El discípulo pregunta La oveja no La oveja ahora fuera Y no se va a decir Me voy yo Es lo mismo Si no se quiere ir el diablo Me voy yo ¿Cuál es el problema? Pero el discípulo se acerca a preguntar ¿Por qué yo no pude? ¿Por qué yo no lo pude echar? El discípulo pregunta El Señor Jesús le dijo a sus discípulos Yo me voy Ahora no me pueden seguir Pero me seguirán después Y le dijeron ¿Cómo que te seguiremos? El discípulo pregunta ¿Cómo que te seguiremos? Ni siquiera sabemos a dónde vas Y dices que te seguiremos Un discípulo pregunta Usted a la oveja Dígale ¿Nos van a arrebatar? Dice sí No sabe ni a dónde Pero dice sí No sabe ni pa' dónde va Pero el discípulo pregunta A ver Espérame tantito Señor Jesús ¿Cómo que nos vas a arrebatar? ¿A dónde? Los discípulos preguntaron Señor ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Ah porque no quiero que ellos entiendan Pero a ustedes sí quiero que entiendan ¿Usted se ha acercado a preguntarle Señor ¿Qué será? Que a veces no entiendo la prédica O se va sin haber entendido nada Pregúntele a quien está a su lado ¿Usted es oveja? ¿O es discípulo? ¿Aló? ¿Estamos aquí todavía? Oiga Los discípulos le preguntaban Los discípulos se acercaban y preguntaban Señor ¿Qué es eso? A ver explícanos eso Señor ¿Qué es eso de la cizaña y la buena semilla? Ay están sin entendimiento Y les explicaba Les enseñaba Pero el discípulo pregunta El discípulo avanza de nivel El discípulo dice Yo no puedo seguir todo el tiempo de oveja Yo tengo que tener metas Yo tengo que tener objetivos Yo tengo que preguntar Yo tengo que quedar convencido De lo que estoy escuchando Yo tengo que quedar convencido De qué es lo que yo oigo Porque puede seguir pasando el tiempo Y estar cerca la venida del Señor Y todavía no entendemos nada Todavía no entendemos ni qué está pasando Pero tampoco preguntamos Tampoco nos acercamos al Señor A preguntarle Oye usted puede decir Señor Yo tengo que dar el cambio Yo tengo que acercarme Porque los discípulos preguntan Los discípulos tienen metas Diga tienen metas Los discípulos tienen objetivos Bien definidos Los discípulos caminaron Y le dijeron al Señor ¿Verdad? A ver, a ver, a ver Señor ¿Qué señales va a haber De que este templo va a ser destruido Y que no quedará piedra sobre piedra? Ellos estaban interesados En lo que Jesús les dijo Como ellos preguntando ¿Cómo le haremos? ¿Qué señales habrá? Ahora la pregunta es Si usted mira ahí Mateo 24 Que no va a quedar Piedra sobre piedra Que va a ser destruido El templo ¿Usted quién cree Que lo va a destruir? La gente piensa Todo le echa la culpa al diablo Un Señor reprenda al diablo Y lo atamos Lo ligamos Lo reprendemos Lo amarramos Lo desatamos Lo echamos para afuera Y lo volvemos a meter Y Sí hermano ¿Sabe? Y al final de cuentas La gente se está peleando Con el diablo Porque piensa que el diablo Quiere destruir El templo de Dios No 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 Olvídese El templo Lo estamos destruyendo Nosotros Nosotros Lo estamos destruyendo Maestro ¿Por qué Se va a destruir Este templo? Porque ellos Ellos Dice los fariseos Desecharon La principal Piedra del ángulo Y si quitan la piedra Todo se va a caer Mientras sigan Quitando La palabra De Dios Por las tradiciones Por las costumbres Por los mandamientos De hombres Por doctrinas De demonios Se va a seguir Viniendo Para abajo El templo De Dios Y el diablo Señor lo reprenda Pero no Ni está haciendo Nada De veras Hermano Ni está haciendo Nada A veces De todo Le echa la culpa Al diablo No mi hermano El apóstol Pablo Decía Ustedes Ustedes Solos Entre ustedes Hay celos Contiendas Disensiones ¿Verdad que si? No dijo Que el diablo Los estaba atacando Entre ustedes Dijo Celos Miren los celos Que tenía El rey Saúl De David ¿Por qué Tenía celos De él Hermano? Miren Cuando se ponía mal El rey Saúl Le decían Traigan a David Al hijo de Isaíl Y empezaba a cantar Ahí con su arpa Dice que empezaba A tocar ¿Verdad? Y dice Y se iba el demonio Fíjese Entonces hay hermanos Que cantan Se va el diablo Pero cantaba El Saúl Y venía el diablo ¿Y cómo no le van A dar celos Así hombre? Oiga Pero los celos Están acá adentro Los celos No los está Trayendo el diablo Los celos Los estamos Metiendo nosotros Las disensiones Las estamos Metiendo nosotros Las contiendas Los pleitos Los estamos Metiendo nosotros Por eso Jesús le dijo Jesús le dijo No va a quedar Piedra sobre piedra Ya de haber pensado ¿Quién lo va a atacar? Nadie Si ya desecharon La principal piedra Del ángulo Las demás Se van a venir Para abajo Y así es Mientras vamos Sacando las piedras Sacamos las piedras Del templo Y se va cayendo Se va cayendo Se va cayendo Sin que tenga Nada que ver El enemigo Pero sabe Depende de usted Y de mí Si queremos Tener metas Y queremos Tener objetivos Cuando nosotros Cuando nosotros Tenemos metas Y tenemos objetivos En el camino De Dios Hermano Entonces quiere decir Que nosotros Vamos a estar Como esos discípulos Acercándose a Jesús Señor Dime Dime Señor Cuando van a suceder Estas cosas Ellos preguntaban Y preguntaban Entonces Mire Tenían Tres Tres Metas Tres Preguntas Objetivas Para el último Tiempo Señor Que señales Va a haber De que el Templo Espiritual No los edificios De piedra El templo Espiritual Tu iglesia Que señales Habrá De que se está Viniendo Para abajo Eso era lo que Les interesaba A ellos Que señales Habrá Que señales Habrá Hermano En que la iglesia En lugar de estar Creciendo En lugar de estar Explotando En lugar de estar Creciendo Espiritualmente En lugar de ir Tomando el poder Sobre todo Poder del adversario Hermano Y que no se nota Que señal Hay De que al contrario Se está Viniendo Para abajo Que señales Que señales Hay Ahora Número dos ¿Qué señales Habrá De tu venida? Una cosa es Las señales De que El templo El templo Del espíritu Se está Viniendo Abajo ¿Cuáles son Las señales? Pregúnte La que está A su lado ¿Va siendo Usted Un mejor Templo Del espíritu O vamos Siendo Un peor Templo Del espíritu Le vamos Dando más Lugar O menos Lugar En nuestra Vida Este analícese ¿Estoy Siendo Un mejor Templo Del espíritu? ¿Estoy Dando más Lugar De mi vida? ¿Le estoy Cediendo Más Mi carácter? ¿Le estoy Cediendo Más Mi manera De hablar? ¿Le estoy Cediendo Más Mi manera De pensar? ¿O cada Vez Soy Más Yo Que el Espíritu Santo? Cuando usted Y yo Hablamos Con la Gente ¿Mirarán El mover Del espíritu En nuestra Vida? ¿O nos Mirarán A nosotros? Cuando ellos Hablan Con nosotros ¿Qué Ven? Cuando usted Platica Con su Esposa Algún Problema Que tengan ¿Qué Se Evidencia? ¿El Egoísmo O el Amor? ¿La Impaciencia O la Paciencia? ¿Qué Se Evidencia? Porque Hoy Hermano Perdóneme Que le Diga Esto Hoy Es bien Fácil Hoy Alegar Entre los Matrimones ¿Para qué Peleamos? Cada Quien Por su Lado Mira Pregunto ¿Ese Será Al Espíritu Santo? O Usted Podrá Decir No Espérame Tantito En Alguno De Los Dos Debe Caber La Madurez Si Tú Dices Que Es Así Así Sea Así Sea Tener Un Aplauso Fuente Al Señor Hermano Alabado Sea Su Santo Nombre Oiga Que Se Evidencia Que Este Templo Está Creciendo O Este Templo Se Está Desmoronando Está Creciendo Porque Eso Es lo Que Dice Eso Es lo Que Dice Por Eso Estaban Interesados Interesados En Saber Hermano Cuál Sería La Evidencia Cuál Sería La Evidencia De Que El Templo Estaba Cayendo Porque Si Jesús Lo Dijo Se Tiene Que Cumplir Él Lo Dijo No Lo Estamos Diciendo Nosotros Él Dijo De Cierto De Cierto Te Digo No Quedará Piedra Sobre Piedra Cuántos Dicen Amén No Quedará Piedra Sobre Piedra Le estoy Diciendo No No Lo Inventamos Nosotros Lo Dijo Él Por eso Es que La Pregunta Es Cómo Vamos En Cuanto A Nuestras Metas Luego Fíjese Bien Segunda Meta Qué Señales Habrá De Tu Venida Qué Señales Habrá De Tu Venida Fíjese Bien A A Los Discípulos No Les Interesaba El Tiempo Ni Cuando Dijeron Qué Señales Habrá Queremos Saber Por Señales Que Tu Venida Está Pronta No 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 Me Importa Si De Aquí A Cinco A A Diez A Veinte A Uno A Dos No Me Importa Las Señales Como Discípulo Quiero Saber Las Señales Quiero Saber Que Alguien Un Día Me Pregunte Oye Tú Vas A A la Iglesia Esa Cristiana Así Y Qué Onda Eso De Que Su Señor Viene Así Claro que Escrito Está Que Cuando Estas Señales Se Noten Es Que El Señor Viene Pero Si No Qué Le Vamos A Decir Oiga Que En su Iglesia Díaz Dicen El Señor Viene Eso Dice Eso Dicen Eso Dicen Las Malas Lenguas Y Usted Qué Dice Allá Ando Va Decir Al Discípulo Le Interesa Quiero Saber Qué Señales Habrá No Sólo Para Prepararme Para Preparar A los Míos Prepararlos De Mi Casa Prepararme Preparar Aquel Que Me Oiga Para Saber Que A un Discípulo Le Interesa No Qué Día No Qué Año Qué Señales Qué Señales Habrá Señor De Qué Señales Habrá Porque Le Digo Esto Porque A veces A veces La Gente Sólo Cuando Oye Habrá De La Venida Del Señor Pero No Sabe Cuál Venida No Sabe Cuál Cuál Será La Venida Cuál Venida Hay Tres Palabras Griegas Que Usted Las Puede Ver Ahí Cuando Le Preguntan Qué Señales Habrá De Tu Venida Una Cosa Es La Parucía Cuando Habla De La Palabra Parucía Dice Que Es Como Una Aparición Y Se Va Otra Dice Que Es Una Manifestación Donde Dice Que Todo Le Verá Y Otra Dice Que Es Un Regreso Triunfal Tres Palabras Parucía Epifanía Este Si La Epifanía Y La Otra Es La Episinagoga Dice El Griego Entonces Uno Debe Decir Señor Yo Quiero Saber Cuando Vienes Por tu Iglesia No Quiero Saber Cuando Regresas A Establecer El Reino Quiero Saber Cuando Vienes Por Los Que Son Tuyos Pero Le Pregunto Que Sucede Hermano Cuando Nosotros No Hemos Dado Ese Brinco Porque Ahí Dice Y Los Disípulos Se Le Acercaron Y Le Dijeron Maestro Mira Que Les Dijo De Cierto Les Digo Que No Quedará Piedra Sobre Piedra De Nuevo Otra Vez Los Disípulos Se Acercaron Para Preguntarle Maestro Cuando Sucederán Todas Estas Cosas Y Que Señales Habrá Los Disípulos Diga Los Disípulos Se Acercan Los Disípulos Preguntan Tiene Que Llegar El Tiempo En Que Usted Cierre Sus Ojitos Su Momento Y Diga Señor Creo Que Tiene Razón Tengo Un Año Dos Años Tres Años Cuatro Años A Mejor Ni Oveja Soy Sigo Siendo Un Cabrito O Un Chivo Que Somos Que Somos Que Somos No Hermano Ya Ya Avanzamos De Oveja Discípulo Ya Somos De Esos Discípulos Porque Les Repito La Oveja No Pregunta La Oveja Oye Que Dijo Quién Sabe Oye Pero eso Cómo Es Dicen Tantas Cosas Que Ni Entiendo Aló Pero Un Discípulo Le Digo Algo Y No Se Enoja No No Se Enoja O Si Se Enoja No Cambio Ni Le Digo Hermano Usted Mira Los Discípulos Hermano Saca Su Biblia Su Lápiz Apunta Subraya Esta Le pone De Color Aquí Voy A Preguntar Esto A Este La Oveja Ni Biblia Trae Se Viene A Dormir Oiga Mi Hermano No Se Vaya A Enojar Conmigo Oiga No Lleva Biblia No Para Que Si Hay Unas Pantayotas Ahí La Ponen Ahí La Le Más Grande Ahí Para Que Llevo Ya A Dígale Trae Biblia Disculpe Trae Biblia Sí Pero No La Leo Si La Traigo Pero No Para Que Labro Si Ahí La Ponen Ahorita Si Hace Falta Ahí La Ponen Es Para Que Despierte El Que Estaba Durmiendo Un Un Aplauso Al Señor Dígale Señor Grande Es Tu Misericordia Para Siempre Señor Aleluya Oiga Y Sabe Y Entonces Ellos Le Preguntaron Señor ¿Y Cuales Señales Hay Del Fin Del Siglo Que Señales Hay Del Fin Del Siglo Eso Es Lo Que Le Repito Eso Es A Lo Que Se Le Llama Perdón De La Ex Presión Eso Es Lo Que Vulgarmente Se Le Llama El Fin Del Mundo Y Luego Por Eso Mucha Gente Cuando Allá Fuera Oye Que No Que Fin Del Mundo Si El No Se Va Acabar El Que Se Acaba Es Uno Claro Porque En realidad No está Diciendo Fin El Fin De Este Tiempo El Fin De Este Período De Esta era A Eso se refiere Pero Que La Biblia Habla De Que Habrá Un Cielo Nuevo Y Tierra Nueva Si Lo Dice Si Lo Dice Pero También Dice Ahí Solo Quién Va Entrar No Vamos Entrar Todos No Hermano Para Decir Dios Tanto Trabajo Renovarlo Para Que Cualquiera Lo Venga Echar A Perder No No Como Cree No Como Cree Si Ahí Cuando Empieza Ese Cielo Nuevo Y Tierra Nueva No Hermano Dice Que Ahí Dice Ahí Mora La Justicia Vamos A ver Ahí Quién Entra A ese Lugar Pero Por eso Pero Le Digo El Disípulo Pregunta El Disípulo Con Metas Pregunta Ah Caray Cielo Nuevo Tierra Nueva Me Interesa Y Uno Corre Y Se Acerca Oye Me Señor Quien Entra Ahí Porque Si Todo Va A Seguir Igual Para Que Renuevan Los Cielos Y La Tierra No 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 Pero Si Lo Van A Ser Nuevos Por Algo Será Quien Va Entrar Ahí Pero Eso Le Interesa A Los Disípulos Que A A Jesús Le Pregunta Acercándose Le Preguntan Dinos Que señales Habrá De la Consumación Del siglo Cuáles Señales Habrá Ahora La Primera Vamos A entrarle Rápido A la Primera La Primera Señal Que Le Preguntaron Dinos Cuando Van A suceder Estas Cosas Sabe Que Es Lo Que Está Destruyendo El Templo Ponga Mucha Atención Con Esto El Libro De Apocalipsis Nos Muestra Algo Que Dice Tengo Contra Ti Tengo Contra Ti Dice Que Tienes Ahí Aquellos Que Se Dicen Ser Judíos Y No Lo Son Sino Sinagoga De Satanás Jesús Estaba Diciendo Van A Destruir El Templo Lo Van A Convertir En Otra Cosa Lo Van A Convertir En Otra Cosa Ya No Va A Ser Templo No Van A Quedar Columnas Ni Piedra Sobre Piedra Lo Van A Convertir Doctrinas Que Están Destruyendo A La Misma Iglesia Doctrinas Que Están Haciendo Hermano Que Piedras Que Estaban Aquí Junto A Usted Sentados Piedras Que Estaban Sentadas En Tantas Iglesias Y Han Sido Removidas Y Han Sido Sacadas Y Llevadas Para Otro Lugar Hermano Por Cualquier Doctrina Mire Escúcheme Por Favor Hermano Mire Dice Se Dicen Ser Judíos Si No Lo Son Yo Le Pregunto Hermano Le Pregunto La Gente Que Pensará De Judaizar Hermano Que Es Eso De Judaizar Que Es Pablo Habla Concretamente Contra Eso A Los Gálatas Y No Es Que Pablo Estuviera Hablando Mal De Nadie Pablo No Hablaba Mal De Nadie Pablo Solo Decía Los Gálatas Quien Los Fascinó Quien Los Fascinó Habiendo Empezado Por El Espíritu Ahora Vais A Terminar En La Carne Ahora Vas A Terminar Por Obras Le Pregunto Hermano Hoy Usted Puede Mirar Hermano Gente Judaizando Que Sus Raíces Son Judías Hermano No Mire Mire Con Esta Gran Luz Vea Este Perfil Que Judio Voy A Ser Hermano Hermano Amado Pariente De Quetzalcó Al Mire No Más Hermano Que Yo Le Venga A Decir Hermano Que Tengo Raíces Judías ¿De dónde Hermano Querido Cómo Es Que Mire Tenemos Que Regresar Y Mire Si ¿De dónde Si El apóstol Pablo Decir El apóstol Pablo Hablando Hablando Con Los Corintios Les Regulaba El culto Y En Su Regulación Establece Mando Yo Que La Mujer Cuando Ora Profetiza Que Se Cubra Y No Falta Quien Diga Ah No No Ya No Se Ponga Velo Esa Era Costumbre Eso 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 se Usaba En El Tiempo De Los Corintios Es Que Los Corintios Tenían Tantos Problemas De Fornicación Que No 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 Fue Por Eso Ni Les Puso El Velo Ni Le Habló De Velo Le Dijo Que Se Cubra Póngase Un Trapo Del Que Sea Pero Cúbrase Ay Es Que A la Mujer Le Dieron El Pelo Con El Velo Y dice Pablo Y a mi Que Me Importa Yo no Dije Que Se Ponga Velo Dije Que Se Cubra Ah No Pero Es Que Esa 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 Costumbre Costumbre De Quién Y usted Ve a la Gente Que No Usa Velo Porque No Se Pone Velo Es Que Yo Oía Ahí Que Estaban Hablando En La Radio Y Dijeron Que Era La Costumbre Pero No Radio Si No En Otro Radio Es Que Yo Oí Que Dijeron Hermano Que Esa Una Costumbre Costumbre De Quién No Es Que Dice Que Es Cultura Estamos Por Cultura O Por Doctrina Entonces Tiene Un Aplauso Fuerte Al Rey De La Gloria Alabado Sea Su Santo Nombre Oiga Y Entonces Hermano Empiezan No Empiezan A Quitar Y La Gente Lo Cree Y Uno Dice Cómo Es Posible Que Les Es Más Fácil Creer Lo Malo Que Lo Bueno Y Empiezan A Quitar Empiezan A Quitar Oye Ah No Es Que Esto No Es Que Ya También Vamos A Hacer El Culto Los Sábados Porque El Sábado ¿Qué Sábado No Quiere Decir Sábado ¿Quién Dijo Eso? No Es Que El Sábado ¿Qué Sábado? Sábado Quiere decir Reposo En Hebreo No Pero Es Que El Sábado ¿Qué Sábado? En La Biblia Ni Existe El Nombre De Los Días Es Un Invento En Los Gringos Dios Dios No Le Puso Si usted Lea La Biblia Dios Dijo Ya Era El Primer Día De La Semana Y Ya Era El Cuarto Día De La Semana Y El Tercer Día De La Semana El Primer Día De La Semana Fueron Al Sepulcro Nunca Habla Que Que Lunes Y Fueron El Lunes Tempranito Al Sepulcro No No Mi Hermano Pero La Gente Lo Cree Y Lo Cree Porque Mi Hermano Porque Están Quitando La Principal Piedra Del Ángulo Y Se Está Viniendo Abajo El Templo Espiritual Hermano Que Si Judaizando Que Si Lo Solo Jesús Oiga No Es Que La Biblia Dice Que En El Capítulo Dos De Los Hechos Dice Que Ahí Pedro Le Dijo Bautícese Cada Uno En El Nombre De Jesús Entonces Hay Que Bautizarse En El Nombre De Jesús Pero Lea Bien El Contexto De Que Está Hablando Véalo Bien Denle Un Aplauso Fuerte Al Señor Hermano Alabado Su Santo Nombre Oiga Es Que Luego Dice Es Que El Apóstol Pablo También Dijo Si Pero Léalo Léalo El Apóstol Pablo Preguntó En Que Bautismo Fueron Bautizados En El De Juan Era El De Agua Y Habían Sido Bautizados En El De Juan Ah Ok Dijo Y Después Oró Por Ellos Y Poniéndole Las Manos Los Bautizaron En El Nombre De Jesús Recibieron Al Espíritu Santo Y Hablaban En Otras Lenguas Oiga Y Poniéndole Las Manos Los Bautizaron No Dice Que Lo Metieron Al Agua No Había Agua En Ese Pasaje Porque Si Hubiera Habido Agua En Ese Pasaje Entonces Hubiera Mentido Juan El Bautista Cuando Dijo Jesús Que El Que Viene Atrás De mí Ese No Va Bautizar En Agua En Agua Yo Él En Espíritu Santo Él En Espíritu Santo Alabado Alabado Es El Nombre El Señor Pero Entonces Hoy La Gente Simplemente Saca El Pasaje De Contexto Y Le Dice Ay Entonces Estoy Mal Si Ay Que Debo De Hacer Bautíces En El Nombre de Jesús Y Ahí va Otra vez En El Nombre De Jesús Ahora Yo Si Estoy bautizado Y La otra vez Que Fue mojada o que O Oiga Oiga Y Eso Es Lo Que Está Haciendo No Pero Es Que Aquí La Biblia Dice Mire Que Hágase Todo En El Nombre De Jesús Si Claro Que La Biblia Dice Que Por Él Fue Todo Hecho Por Él En Él Y Para Él En Él Son Todas Las Cosas Eso No Quiere Decir Que No Tiene Un Padre Eso No Quiere Decir Que El Todo Nuevo Testamento Dice Mi Padre Y Yo Mi Padre Mi Padre Y Vuestro Padre Mi Dios Y Vuestro Dios O No Entonces De Dónde Quieren Sacar Solo Jesús De Dónde Apareció De La Nada Surgió De La Nada Como Pero La Gente Oye La Radio Y La Gente Ve Aquí Ve Allá Y Al Rato Dice Es Que Voy A Creer No No Sea Oveja Sea Discípulo Sea Discípulo Sea Un Discípulo Que Aprende Que Estudia Que Pregunta Sea Un Discípulo Que Pasa A Otro Nivel Que A Otro Nivel Y Que Se A A Aparte Al Señor Por Separado Se Acerca Al Señor A Preguntar Pero Si No Bien Hermano Cuántas Cosas Nos Está Tocando Vivir A Usted Y A Mí Cuántas Veces Mire Cuántas Veces Nos Ha Enseñado Nuestro Padre Hermano La Prosperidad Diga La Prosperidad Hermano Pero Una Cosa Es La Prosperidad Y Una Cosa Es El Enriquecimiento Dios No Tiene Ningún Problema Que Usted Sea Rico Dígale Que Dios Quiere Que Sea Rico ¿Verdad Que Si Usted Escrito Que Él Se Hizo Pobre Porque Usted Y Yo Fuéramos Ricos Pero Tiene Problema Con Eso Pero Que Me Enamoren A Mí Del Oro Del Amado Y No Del Amado Está Mal Está Mal Nosotros Podemos Ver Como A veces La Gente Distorsiona La Doctrina Y El Templo Se Está Viniendo Para Abajo Por Doctrinas De Hombres Por Mandamientos De Hombres Y Nosotros Debemos De Evitar Hermano Que Venga La Destrucción De Nuestro Templo Tiene Que Decir No Este Templo Va A Permanecer Hasta Que El Señor Venga Este Templo Va A Permanecer Hasta Que El Señor Venga Alabado Sea Su Santo Nombre Oiga Sabe Una De Las Cosas Hermanos Terribles Que Nosotros Podríamos Mirar Hermano Sabe Hoy Hoy La Gente Piensa Cada Uno A Su Manera Cada Uno Cada Uno Lo Que Quiere Oiga Lo Que Le Voy A Decir Cuando Estaban Hablando En Génesis 24 Abram Le Dijo Ve a Buscar La Novia De Mi Hijo Cuantos Dicen Amén Y Entonces Este Siervo Eleazar Dice Que Tomó De Las Riquezas De Su Señor Abram No Le Dijo Toma Oro Y Llévate El Oro Solo Dijo Ve a Buscar A La Mujer Pero Tomó El Oro Y Cuando Llegó La Mujer Lo Quiso Hacer Toma Mira Este Es El Oro De Mi Señor Este Es Este Es El Que Se Quiere Casar Contigo Y Le Empezó A Dar Cosas Lo Llevó A su Casa Le Dio A su Familia Ese Es El Evangelio De Querer Enriquecer A la Novia Y A la Familia De La Novia Con El Oro Del Amado Pero El Amado No Le Dijo Llévale Mi Oro Llévale Mi Amor Háblale De Mi No Le Hables De Mi Oro Háblale De Mi Háblale Que Se Enamore De Mi No Que Se Enamore De Mi Oro El Oro Yo Se Lo Doy Tú Háblale De Mi Cuantos Dicen Amén Pero Hoy Cuando Usted Le Dicen No Venga El Señor Le Va Dar El Reino El Señor Le Da Reino Mire Yo Es Más Aunque No Haya Reino Pero Estando Con Mi Señor Aunque No Haya Reino Pero Estando Con El Señor Pero Un Reino Donde No Está El Señor Como 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 Y Sabe Nosotros Tenemos Que Ver Porque No Podemos Ser Extremistas Dios Diga Dios Nos Va A Bendecir Porque Él Ha Establecido En Su Palabra Y Yo Lo Creo Yo Lo Creo Hermano Él Es Fiel Pero No Me Necesito Enamorar De Su Oro Necesito Enamorarme De Él Y Entonces Me Va Dar Todas Las Cosas Pero Sin Embargo O O O O En Cantares Hay Otra Novia Que Cuando Oyó La Voz Del Amado Dijo Ya Me He Bañado Mi Vestido Está Limpio Como Me He De Ensuciar Para Salir Sabe Hay Otros Que Piensan Que Vale Más Estar Bien Santo Mire No Tienen Oído Ni Para Oír La Voz Del Amado Pero Piensan Tanto En Consagrarse Por Fuera Porque Cuando Por dentro Viene La voz Del Amado No La Reconoce Y le Dijo Sal No Yo Ya estoy Cuando Dijo Pero si Es mi Amado Y lo Estoy Esperando Y como Que le Dije Que No Puedo Y cuando Sale A Buscarlo Ya No Está Porque Le Enseñaron Tanto Lave Sus Vestidos Lave Sus Vestidos Prepárese El Señor Viene Ay Ya No Voy A pecar Por Esta Que Ahora Si Ya No Y Todo Muy Santo Por Fuera Y Viene La Voz Del Señor Y No La Conoce No La Conoció Y Sabe Otros El Avivamiento Las Diez Vírgenes Avívese Aviva El Fuego Del Don Encienda Su Lámpara Y Que Tremendo Avivamiento Y Vino El Señor Y A Todos Dormiendo Porque Le dieron Mucho Énfasis Al Avivamiento Mucho Énfasis A Estar Avivado Y Vino La Voz No La Escuchó Hello Dígale Un Equilibrio Diga Un Equilibrio Los Disípulos Pregunta Los Disípulos Sabe Es Que Tenemos Que Estar Encendidas Nuestras Lámparas Amén Pero También El Vestido Que No Se Le Arrugue Y También La Economía Para Comprar Aceite Para Pagar El Precio Pero No Los Extremos Estamos Acá Por Eso Ellos Querían Saber Cuando Ustedes Empiecen A ver Que Le Dan Más Énfasis Hermano Y Así Hay Gente Así Hay Gente Así Hay Gente Que Piensa Dice No Es Que Nosotros Aquí Y La Unción Amén Es Parte Es Parte De Lo Que Necesitamos Es Parte Del Equilibrio Por eso Le digo Los Disípulos Preguntan Dígale Que está a su lado Pregúntame Hijo Dígale Vamos a dejar De ser Ovejas Para Pasar A ser Disípulos Cuantos Quieren Pasar A ser Disípulo Tiene Que Decirle Señor Tengo Que Pasar A ser Un Disípulo Tengo Que Pasar Señor Ya No Tengo Que Seguir En Mi Condición Solo De Ovejas Sino Tengo Que Pasar A ser Un Disípulo Cuantos Dicen Amel Número Dos Que Señales Habrá De Tu Venida Las Señales De Que El Templo Está De Cayendo Ya Lo Vimos Doctrinas De Hombres Irse A Los Extremos Ser Legalistas Ser Religiosos No Mi Hermano Eso Está Destruyendo El Templo Eso Lo Está Destruyendo Pero Número Dos Que Señales Habrá De Tu Venida Ok La Primera Dice La Palabra De Dios Y Les Dijo Jesús Cuando El Hijo Del Hombre Venga Cuando El Hijo Del Hombre Venga Hallará Fe En La Tierra ¿Sabe Cuál Va Ser La Primera Señal De Que El Señor Ya Viene Cuando La Fe Se Empiece A Cambiar Por La Costumbre Cuando La Fe Se Cambie Por La Confianza Le Pregunto ¿Usted Tiene Fe O Tiene Confianza Cuando Usted Le Dice A Su Esposa En La Mañana Me Voy A Trabajar Al Rato Vengo Es Fe O Es Confianza ¿Qué Le Hace Creer Que Va A Regresar Oró Oró Señor Voy A Trabajar Padre En Tu Misericordia Me Harás Volver Ve Que Te Haré Volver Ok Mi amor Al rato Vengo Dios Me Ha Dicho Que Voy A Volver O Simplemente Dice Al rato Vengo Es O Confianza Aló En Que Caminamos En Fe O En Una Confianza Humana Porque Como 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 Al Templo Como Ya Fui Al Templo Como Ya Oro En La Mañana Como Ya Oro Por Los Alimentos Como Ya He 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 Nuestros Nuestros Pero Papá 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 Trae No Vamos Orar Vengase Vamos A Orar Papá Pero ¿Por qué? Para pedirle a Dios Que nos dé Hijo Ellos Ellos Van a Crecer Sabiendo Que Lo Que Quieran Hay Que Pedírselo A Papá Ellos Van A Saber Que La Fe Les Va A Ayudar A Tener Lo Que Quieran A Tener Lo Que Necesiten Por Eso Es Que La Primera Señal Le Dijo Cuando El Hijo Del Hombre Venga Hallará Fe En La Tierra Porque Se Está Trasladando Todo A La Confianza A La Confianza Es Que Mi Confianza Está En Ti Es Que Mi Confianza Pero Vea Lo Que Dice El Hebreo Cuando Dice Mi Confianza Lo Que Está Diciendo Es Pero Mi Fe Está Puesta En Ti Nosotros Vemos Que Dice Confianza Pero En Hebreo Dice Mi Emunah Mi Fe Está Puesta En Ti Mi Fe Entonces Aquí ¿Para Que Le Ponen Confianza Pues Yo No La Escribí Pero En Hebreo Dice Mi Emunah Mi Fe Está Puesta En Ti Y Entonces Nosotros Vemos Hermano Que Señales Habla De Tu Venida Se Va Estar Acabando La Fe La Gente Se Va A Mover Más En La Confianza Humana Porque Mire Mire Cuántas Cosas Se Han Hablado Que Para La Venida Del Señor Que Si Va A Venir Que No Va A Venir Cuántas Yo creo Que Dios Va A Venir Cuántos Creen Que Dios Va A Venir A 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 Cuánto Pero Si Preguntamos Las Señales Nos Vamos A Dar Cuenta Verdad Que Si Y Cuando Uno Las Lee Las Señales Y Cuando Uno Pregunta Y Cuando Uno Aprende Uno Se Puede Dar Cuenta Si Ya Se Están Cumpliendo O No Las Señales Pero El Hecho De Que Yo Diga No Mi Confianza Está En Dios Venga O No Venga Yo Sé Que Él No Me Va Dejar Será Confianza Será Fe Por Ejole Dice Segunda Cosa Que Se Está Perdiendo Dice Bienaventurado Es El Siervo Que Cuando Su Señor Venga Lo Encuentre Haciendo Lo Que Le Mandó Aló Sabe Sabe Cuánta Gente Dice Es Que Dios Me Dijo Dios Dios Dijo Dios Me Dijo Que Hiciera Esto Y Al rato No Pues es que Ahora Ya me Dijo Que Haga Esto Otro Bienaventurado Es El que Cuando Su Señor Venga Lo Encuente Haciendo Lo Que Le Mandó Sabe 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 Cuánta Gente Hermanos Se Acerca Con Nosotros Los Pastores O En El Caso De Un Servidor En El Privilegio De Ser Apóstol Que Se Acercan Dios Me Dijo Que Camine Con Usted Dios Me Dijo Que Esta Es La Visión Y Al rato Eso Es Lo Que Está Pasando Sabe Cuánta Gente Habrá Dicho Que Dios Lo Trajo Aquí A Llamada Final Y Ya No Está Hello Por eso Segunda Señal Segunda Señal De Que El Señor Viene Es Que Ya La Gente No Está Haciendo Lo Que Le Mandó Hacer Por eso Dijo Cuando El Hijo Del Hombre Venga Bienaventurado Es Aquel Que Cuando El Señor Venga Lo Encuentre Haciendo Lo Que Le Mandó Que Silencio Dios Migo Ya Ya Así Como Diciendo Ya Pare Que Hacemos Paramos O Seguimos Oigan Número Tres Escuche Número Tres Dice La palabra De Dios El evangelio De Mateo Dice Si El Padre De Familia Supiera A la Hora Que Va A Venir Su Señor Velaría Velaría Porque Si no Vendrá La Hora Que No Sabe Le Pregunto Fíjese Bien No Que Hagamos Veladas Si no Dice Que Veremos Por La Venida Está Hablando De La Venida No De Que A Lo Bueno Que Estamos Haciendo Veladas No Que Esté Velando Por Su Venida Para Que En Aquel Día No Lo Sorprenda Velando Pero Por Su Venida Que Estemos Velando Que Le Dediquemos Un Tiempo Padre Sé Que Vienes Y No Quiero Dejar De Velar Sé Que Vienes Señor Y Dime Que Es Lo Que Debemos De Hacer Que Es Quien Sabe Cuántos Años Atrás Se Predicaba Sobre Que La Marca De La Bestia Iba A Ser Un Microchip Y Unos Decían No Que Están Locos Que Cómo Va A Ser Y Que Es Un Microchip Pero Que Nomás Es Para Esto Nomás Es Para El Otro Y Y Ahora Que Ya Va A Pasar Que Hello Y Ahora Que Que Será Coincidencia O Que Será Cómo Vamos A Tomarlo Que Será Por Eso Dice Que Señal Habrá Ya No Van A Estar Velando Por Mi Venida Por Eso Dice Que Bienaventurado Es Aquel Cuando El Señor Venga Lo Encuentre Velando Porque Si No Vendré A ti Como Un Ladrón Pero Si Si Velas No Vendré Como Ladrón Es decir Te Darás Cuenta De Cuando Vengo Te Darás Cuenta De Cuanto Vengo Pero Por Eso Hermanos Nosotros Tenemos Que Ver Mire Cuando El Apóstol Pablo Hable Dice He Acabado La Carrera He Peleado La Buena Batalla He Guardado La Fe Por Lo Demás Me Espera La Corona De Justicia Y No Solo A Mí Sino A Todos Los Que Están Amando Su Venida Pues La Pregunta Es Estamos Retrasando Su Venida O Estamos Apresurando Su Venida O Lo Más Gacho Estamos Estorbando Su Venida Aló Estamos Acá Sabe Hay cosas Hermano Que nosotros Debemos Decir Señor Ayúdame Ayúdame A ir a otro Nivel Padre Ayúdame Entra Ese Nivel De Disipulado Ayúdame Entra Ese Nivel Señor De Aprender De Buscarte Como Dice Y Los Disípulos Se Acercaron Aparte Y Le Preguntaron Otra Vez Los Disípulos Vinieron A Él Y Le Preguntaron Y Otra Vez Los Disípulos Estando En El Monte Los Olivos Aparte Le Preguntaron Hermano Que seamos Ese Tipo De Gente Que Busca Apartarse Con El Señor Para Preguntar Que Nos Apartemos A Preguntar Hermano Que No Estemos Perdiendo La Fe Por La Confianza Que No Estemos Caminando Hermano Con Una Confianza Humana Sino Una Fe Espiritual Hermano Una Fe Porque Sabe A veces Yo Mismo Me Pregunto La Digo Con Mi Esposa Y Digo Yo Creo Que Difícil Es Cuando Uno Tiene Que Esperar En Dios Porque Es Fácil Decir Pero Cuando Uno Lo Vive Uno Entiende Y Entonces Uno Entiende La Diferencia En Vivir Confiado A Vivir Por Fe Diferente Diferente Y Mire Hay Una Cosa Que A Mí Me Me Impacta Mucho De La Palabra Porque Dice Que Cuando El Señor Venga Dice Que Cuando Él Venga Dice Que Va A Ser Una Cosa Espectacular Hermano Porque Dice Que Así Como Se Asoma El Rayo Por El Oriente Y Se Mira Hasta El Occidente Dice Así Será La Venida Del Señor Pero Hoy Donde Está La Visión En Su Venida O En Que No Va Venir En Donde Está Y Mire Rápido Porque Se Va El Tiempo Tercera Señal Que Señales Hay Del Fin Del Siglo Y Sabe Cuando La Biblia Nos Muestra Los Escenarios Habrá Señales En Los Cielos La Pregunta Es Estaremos Mirando Lo Que Pasa En Los Cielos En El Sol En La Luna En Las Estrellas Nos Estaremos Fijando Cuando Nosotros Hablamos Del Sol La Luna Y Las Estrellas ¿De qué Podríamos Hablarle A La Congregación Que Representa El Sol Que Representa La Luna Que Representan Las Estrellas Un Día Me Tocó Hablar En Un En Una Reunión Para Familias Y Les Dije Vamos A Hablar Del Sol De La Luna Y Las Estrellas La Señal Del Último Tiempo Y Dijeron Y Volteaban A ver Así Desde Que Decía Gran Congreso De Familia Y Me Veían A A A Mí Y Le dije Vamos A Hablar Del Sol De La Luna Y De Las Estrellas Como Si Este Está Loco Si Es De Familia Y Le Dije Sí Pero En Génesis Jacob Dijo Que Quiere Decir Que El Sol La Luna Y Las Estrellas Nos Vamos A Inclinar Delante De Ti Que Dijo Tu Papá Tu Mamá Y Tus Hermanos Nos Vamos A Inclinar El Sol Es El Papá La Luna Es La Mamá Las Estrellas Son Los Hermanos Y A veces Hay Que Decirle Sol Detente En Gabaón A veces Hay Decirle Papá Papá Detente Mira Las Victorias De Tus Hijos A Veces Hay Que Decirle Luna Tú También Detente Y Mira Los Que Son Capaces De Hacer Tus Hijos ¿Por qué? Porque El Mismo Sol Que Con Su Calor Te Ayuda Crecer Con Su Calor Te Puede Secar Y Hoy ¿Qué Estará Haciendo El Sol? ¿Qué Estará Haciendo La Luna? Con Las Estrellas Si Usted Es Papá Se Ha Detenido En Ajalón Para Ver Las Victorias De Sus Hijos O Ni Si Quiera Les Da Credibilidad De Que Tengan Victorias No Se Ha Detenido A Ver Las Victorias De Sus Hijos Aunque Sean Pequeñas Pero Tienen Victorias Aunque Sean Pequeñas Pero Tienen Victorias Oiga Cuántos Soles Están Apagando Por eso El Señor Dijo Voy a enviar A Malakía A Elías Para que Haga Volver El corazón De los Padres A los Hijos Y de los Hijos A los Padres Señales Señales En El sol Señales En La luna Señales En Las Estrellas Señales Hermano Que Podemos Ver Constantemente Pero Hay Señales En La Tierra Hambres Hambres Guerras Pestes Terremotos Enfermedades Que Las Estaremos Viendo O No Señales En El Agua Tsunami Bramido Del Mar Inundaciones Las Estaremos Viendo Señales En Los Aires Hermano La Contaminación Los niveles Que Está Actuando Pero Quiero Decirle Algo Los Discípulos No Les Importaba El Día La Fecha La Hora Les Importaban Las Señales Les Importaban Las Señales Lo Que Ellos Querían Saber Es Que Señales Habrá Sabe Mi Hermano Yo ruego A Dios Que Si Usted Y Yo Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Años En Este Caminar Que Hoy Digamos Padre Quiero Ser Un Disípulo Señor Quiero Ser Un Disípulo Cuantos Dicen Amén Póngase De pie Vamos A orar Al Señor Y Vamos A pedirle Que Él Nos Auxilie Que Él Nos Ayude Y Que Él Nos Diga Señor Queremos Avanzar Queremos Ser Un Disípulo Padre Oh Bendito Dios Porque No Cierra Sus Ojitos Un Momento Y Se Pregunta Qué Es En qué Nivel Está Así con Con sus ojos Cerrados Dígale Padre Ayúdame Señor Yo no quiero Seguir Igual No quiero Seguir Todo el Tiempo Igual Señor Quiero Quiero Avanzar Señor Quiero Avanzar Quiero Avanzar Señor Quiero Avanzar No le gustaría Avanzar No le gustaría Decir Señor Quiero ser De esos Disípulos Que Que se Acercan Que se Acercan A preguntar Oh Bendito Dios Que te Podemos Decir Señor Que te Podemos Decir Señor Amado Si amamos Tanto Señor Tu Venida Te Amamos Tanto No Permitas Que caigamos En la Confianza No Permitas Señor Que podamos Ser Desafiados Cada Día Señor Que podamos Ser Desafiados Cada Día Señor Amado Cada Día Ayúdanos Tú Señor Ayúdanos A aprender De Ti Señor Ayúdanos A aprender De Ti Yo te Invito A que Tú Levantes Tus Manos Y le Diga Señor No Quiero Pasar Más Tiempo Igual Ayúdame Tú Conoces Mi Corazón Señor Tú Conoces Señor Mi Sentir Tú Sabes Señor Que anhelo Ir a Más Tú Sabes Que quiero Ir a Más Señor Tú Sabes Que no Quiero Estar Estancado Señor Dile Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Yo te Pido Espíritu Santo Que nos Inquietes A todos Inquiétanos Dios Mío Inquiétanos Espíritu Espíritu Para Ir a Más Para Ir a Más En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Padre Del Cielo Ayúdanos Tú Ayúdanos Señor A Estar Cerca De Ti Cerca De Ti Cada Día Acercándonos A Preguntarte Acercándonos A Tener Comunión Contigo Acercándonos A Ti Señor Ayúdanos Ayúdanos Padre Ayúdanos Tú Mi Rey Ayúdanos Señor Ayúdanos Tú Señor Ayúdanos Padre Espíritu Eres Real Espíritu Eres Real Dígaselo Tú Tú Llenas Mi Vida Tú Llenas Todo Cristo Espíritu Eres Real Levante Sus Manos Y Dígale Espíritu Espíritu Eres Real Espíritu Tú Eres Real Tú Llenas Mi Vida Tú Llenas Todo Mi Ser Espíritu Tú Eres Real Y Solo Espíritu 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 Tú Eres Real Señor Espíritu Espíritu Eres Espíritu Real Tú Llenas Mi Vida Tú Llenas Todo Mi Ser Espíritu Tú Eres Eres Real Espíritu Eres Res Eres T ¡Gracias!